Buenos días amigos, empezamos nuestro día haciendo compras para la bebé. Nos van a enseñar unas lejengas que tienen para bebitas, pero vamos a ver el precio. Son lejengas tradicionales aquí de RoyaStan, les digo, están llenas de vidrios. Bueno, no vidrios, como espejitos. ¿Qué parte es español? Soy de México. ¡Uy, Jenny! Creo que el blouse es ok, ¿no? Al final le compramos una blusita nada más, porque la lejenga estaba bonita, pero nada más la va a utilizar una vez. Y ya de ahí las dejan, entonces no tiene mucho caso. Y como ahorita no sabemos si el bebé es niño o niño, pues ni para que compartan. Miren estas bolsas, qué bonitas están. Bueno chicos, buenos días, ¿qué creen? Ya íbamos ayer dispuestos a irnos a nuestra ciudad, pero fueron casi 8 horas manejando. Y ya estábamos muy cansados, así que decidimos detenernos aquí en Jaipur. Y pues ahorita, bueno, Jaipur, Jaipur, como le dicen ellos. Y pues bueno, vamos a estar paseando un ratito. Les vamos a mostrar la ciudad. Esta ciudad está solamente a 5 horas de mi ciudad. Y pues bueno, creo que fue buena idea porque les va a gustar. Miren nada más lo que tengo aquí atrás. Creo que esta es una de las imágenes más famosas aquí de la ciudad. Como pueden ver, está el tráfico aquí a lo que da. Y bueno, fíjense que yo creía que esto era muy grande, muy grande. Pero cuando vine hace dos años me di cuenta que no era tan grande. Sí se puede entrar. Hay como un museo y recorrido allá adentro. Se lo siento por el ruido, pero es que hay mucho tráfico. Miren nada más cómo va la gente de apretada. Bueno, les digo, sí se puede entrar. Es como un museo, hay un patio. Y sí puedes ver a través de las ventanitas. Pero no vamos a entrar porque ya fuimos aquí hace dos años. Dios, mucho ruido. Bueno, entonces les dejo aquí esta imagen. Nos vamos a tomar unas fotos y nos vamos a ir a tomar el desayuno. Compramos unas marionetas para Jenny de color rosa, para el que combine. Ni modo, el hermano va a tener el hermano porque todo el mundo cree que va a ser niño, hasta yo. Va a tener que compartir el cuarto rosa. Ahora ellos nos van a dar un lassi, que viene siendo el yogurt. Y creo que es muy famoso aquí en la ciudad porque he visto que hay en todos lados de estos lassíbalas. O sea, el señor que vende el lassi. Y mi esposo se va a tomar un jugo y yo voy a tomar yogurt. Ya no lo tiene listo, nada más lo pone ahí. Y le va a poner unas frutitas. Thank you. Oigan, está delicioso. Tiene también su cremita ahí. Y le da un sabor muy rico, muy rico. Pruébenlo si vienen allá y por. Bueno, en lo que vamos caminando les cuento que es muy difícil vivir en India. Creo que no tengo problema tanto por los contrastes culturales. Porque la ciudad en donde vivo está muy bien desarrollada. Y encuentro absolutamente todo. Pero aparte del polvo, también lo que llega a ser cansado es el ruido. Hay mucho, mucho, mucho ruido en donde vayan. Principalmente pues de autos, ¿no? El claxon. Aquí les encanta sonar el claxon. ¿Qué creen, amigos? Ya íbamos nosotros bien felices, bien contentos rumbo a la ciudad Palacio. Si te palas, no sé cómo traducirlo ahorita. Y vamos entrando. Nos dimos cuenta que la entrada estaba en mil quinientas rupias. O sea, sí está un poco caro para nosotros. Porque ya veníamos también un poquito agastados. La otra es que también ya fuimos a muchos fuertes. Y fuimos también a muchos palacios. Entonces realmente como que ver otro palacio estábamos de meh. Así que decidimos no entrar. Y en su lugar vamos a ir a una aldea de elefantes. Que no está muy retirado. Y de hecho nos queda en el camino para nuestra ciudad. Es una aldea en donde los cuidan. Entonces creo que los vamos a apoyar de buena manera. Y pues por eso vamos. Y pues bueno, ya buscando fotos del City Palace de aquí de J. Por sí está muy bonito. Pero les digo, creo que ya no nos alcanza tanto para ir. Aparte del tiempo, venimos muy cansados. Aparte del dinero. Y aparte pues tenemos también que manejar cinco horas más hacia la ciudad. Entonces pues nada más algo rápido. Y ya con la misma nos regresamos. Ya fue mucho. Con esto ya cumplimos todo Rajasthan. Ya estuvimos en Pushkar, Yipur, Yasenmerud, Ayipur, Yotpur. Creo que ya no hay nada más que ver en el estado. Así que ya, nos regresamos por acá. Bueno y pues al final paramos aquí en ese lugar que se llama Yalmal. Y bueno, lo que ven allá al fondo es otro palacio. Actualmente creo que no está habitado. Y creo que solamente se puede ir mediante estos barquitos que ven allí. Y nada más. Por allá se puede ver, creo que el teléfono no está enfocando. Por allá se puede ver también una de las murallas que vienen del fuerte que está por allá al fondo. Vamos a pensar seriamente si vamos al fuerte o si nos vamos derecho para la villa de elefantes. Este es un punto muy turístico, miren. Hay muchos vendedores. Y por acá te ponen la ropa tradicional igual y la foto, ¿no? La que nunca puede faltar. La foto del lugar. Miren, a los hombres les ponen su turbante y a las mujeres su legenda. Bueno, miren, nos paramos ahorita aquí en el fuerte. Se supone que ese es el fuerte Amber. Solamente quisimos mostrarles por afuera para que no digan que no les enseñamos. Pero no vamos a entrar. Ya estamos en nuestro camino. Y bueno, les quería también mostrar que ahí justamente en esa puertita es donde se paran los elefantes y te llevan todo este recorrido, ¿no? Me sorprende que sea legal, que el gobierno no diga nada. Y bueno, este jardincito que ven por aquí se utiliza mucho también en las películas. Creo que este fuerte es el fuerte que más se utiliza en las películas de Bollywood. Oigan, y estaba leyendo también que aquí en este lago supuestamente hay cocodrilos. Entonces hay que tener cuidado. Y pues bueno, nos vamos amigos. Les muestro solamente por aquí. Chicos, llegamos aquí en donde están los elefantes. Y miren una gallina que está bañando. Porque gracias a los suscriptores sabemos que así se bañan. Ya viste Jenny, oigan, a mí Jenny me encantan todo tipo de animalitos. Es como una granja. Aquí viven y aquí tienen muchos animalitos. Y los elefantes tienen su lugar también allí. Jenny, no, no la puedes tocar. Chicos, ya llegamos. Estamos aquí con ese señor que nos está contando desde cuándo los tienen, qué es lo que comen, etcétera, etcétera. Y bueno, este lugar por entrada te cobran 50 rupias y eso es todo. Ya si tú quieres subir en ellos o que te den un paseo, pintarlos, también te cobran. Pero pues les digo, nosotros no apoyamos ese tipo de actividades. Entonces no. Y pues sí, están bonitos. Son unos animales enormes, enormes. Le acaba de echar tierra el elefante al señor. Ah, miren, aquí están lo que comen. ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, démosle de comer. ¿Ya, fortina? Eso es. Vamos a darles de comer. Llegamos ahorita a otra parte. Ese señor dice que la tiene desde que es una bebé y que es muy cariñosa. Entonces, miren, miren. No, no, amor. Dice el señor que es muy cariñosa, que no hay que tener problema, cuidado con ella, que la tiene desde que nació. ¡Ay, qué bonita! ¡Lakshmi! Ya terminamos ahorita el recorrido. No hay muchos elefantes, son aproximadamente 8 o 10. Y nos estaba comentando el mismo señor que el gobierno los provee de comida, de agua, les construyó este lugar y les pagan también a ellos para que cuiden de los elefantes. Entonces, su único trabajo es solamente cuidar de ellos. Y bueno, no sé, tengo sentimientos encontrados. Tal vez por una parte el gobierno les esté apoyando, pero por la otra no me gusta que los hayan pintado. Yo sé que sus colores son los que se utilizan para holly, que son orgánicos. O sea, no hay ningún tipo de químico ahí. Pero no sé, no me gustó mucho eso. Y la otra es de que tampoco me gusta que estén ofreciendo viajes. O sea, que suban a la gente en ellos. Tampoco me gusta. Creo que sí es un santuario. Debería ser un santuario solamente para facilitarles la vida y no ponernos a trabajar. Pero pues bueno, al final de cuentas es India, ¿no? Entonces chicos, me voy de aquí. Ya no regresamos por acá. Yo creo que no durante mucho tiempo. Y pues bueno, comenten por aquí abajo qué es lo que piensan ustedes de esto. Ya vamos de camino, ¿eh? Se ve que va a llover. Oigan, esta pareja se está peleando. La chava le está pegando y le está diciendo no sé cuántas cosas al chico. Nos detuvimos aquí en Olra Hotel. Le dije a mi esposo que quería comer pollo, pero se pasó y ya no nos podíamos regresar. Miren, ahorita ya están felices otra vez. Así es esto, amigos, del matrimonio y del noviazgo. A veces dando bien, a veces dando mal. Nunca se puede estar de un solo modo, ¿verdad? Creo que vamos a comer paréntas. Mi esposo quiere paréntas. Yo voy a pedir otra cosa. Listo, aquí está mi parénta. ¿Saben qué? Yo siento que la parénta vendría siendo como las taparitas. Los sopes, como le dicen por allá. Porque están rellenos y es masa. Chicos, pues ya llegamos. Ya estamos aquí en la casa. Yo estoy ahorita en la cama. Ya me siento muy cansada. De verdad, muy, 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 muy cansada. Fue un viaje bastante largo. Primeramente fueron nueve horas de Jaiselmer hasta Jayapur. Y de Jayapur para acá fueron cinco horas. Pero es muy cansado viajar en carretera. Y ahorita el último viaje que vamos a tener así fuerte antes de que nazca el bebé va a ser en México. O sea, el viaje para México. Pero estamos viendo porque ahorita con lo del coronavirus cerraron las... O sea, no nos conviene irnos por China, que era la ruta principal que teníamos. Y ahorita tenemos que buscar pues otra vez, ¿no? Bueno, muchas gracias también por acompañarnos en nuestra aventura por Rayastán. Espero que les haya gustado. Aprendieron, creo que, algo diferente. Yo también aprendí muchas cosas. Ahora creo que ya entiendo un poquito más de la historia de los reyes aquí en el país. Y pues bueno, si todo sale bien, a finales de año nos vamos a Kerala. En fin, chicos, nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.